Vámonos después de esto al último y Scorpión representa la parte de Plutón, un planeta lejano, 240 años de órbita, actualmente está en Capricornio en nuestro signo, pero tiene la conjunción con Venus y este signo de Scorpión a principios de enero va a tener una quíntuple conjunción de planetas Mercurio, Venus, el Sol y demás, donde todos ellos te van a permitir Scorpión cumplir con tus planes, hay muchos envíes en tu trabajo, sería mejor que también a través de la pareja puedas evolucionar, no se pierdan las 12 casas en victorcegarro0114.com Vámonos con Pau